Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Blanco Random Blog, capítulo número 9 de esta serie que me está quitando años de vida, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer durante el capítulo de hoy? Tenemos que enfrentarnos contra el líder de gimnasio de esta ciudad, que no me acuerdo cómo se llama, repito, no sé muy bien los hombres de este juego, la verdad. Pero bueno, tenemos la tercera medalla de gimnasio, probablemente, muy probablemente, podamos perder en lo que hoy, ¿por qué? Porque tenemos estos dos Pokémon por aquí, ¿vale? Que son primera fase, que son el Cubon, nuestro Oye que capturamos en el capítulo anterior y nuestro Conman, ¿vale? Tenemos que enfrentarnos al líder de gimnasio que tiene tres Pokémon, recordemos, y no solo eso, sino que después de eso tenemos un combate contra Bel que tiene cuatro Pokémon y un combate contra Cheren que tiene cuatro Pokémon. Eso, no sé si lo veremos en el capítulo de hoy, no sé si llegaremos al siguiente capítulo, pero está la cosa muy, pero que muy jodida. Entonces, si conseguimos salvar el lo que, al menos estos dos capítulos, es bola de partido, ¿vale? Esto es bola de partido 100%, ¿vale? Yo ya me doy por contento, pero soy consciente de que es muy, pero que muy probable de que el lo que no continúe más, ¿vale? Ciudad Porcelana se llamaba, ¿vale? Me da una agua fresca, perfecto, me da una agua fresca. Entonces, estoy empezando a bajar ideas para el siguiente lo que, o sea, ¿va a ser el lo que más corta de la historia? Probablemente sí, pero es que así estamos, así estamos, o sea, ha sido un inicio de serie muy, pero que muy complicado, muy, pero que muy tenso, y está así la cosa. Quizás me notéis la voz un poquito, ahora viene el tosido, un poquito ronca todavía, estoy ando un poco enfermo todavía, pero bueno, me voy recuperando, me noto algo mejor que en el capítulo anterior, pero bueno, sí que es cierto que tengo ese arrastre, ¿no? De la gripe. Vamos a ver objetos, ¿vale? Porque no hay ningún objeto así como tal que pueda... Tabla Terrax, tabla de potencia y los movimientos de tipo tierra, de vida a un Pokémon. Esta igual se la podemos dar a Cubone, ¿eh? La tabla Terrax, con hueso palo, se la podemos dar a Cubone, ¿eh? Igual se la voy a dar a Cubone. Potencia y los movimientos de tipo tierra, se la voy a dar a Cubone, ¿vale? Para que potencie los movimientos de tipo tierra. Y luego tenemos, eh, agua fresca, proteína, ¿vale? Alexir Max, vale, caramelo raro, ¿vale? De esto no podemos utilizar mucho. Eh, MTS, vale, tenemos golpe roca, tenemos, vale, no, muy, muy bien, no, no es lo que sea, eh, venga, su represalia no me, no me llama. Tenemos, vaya, a Tania, eh, curar de, despertar del sueño, envenenamiento, congelarse, debilita un ataque superificado de tipo hielo en un enemigo. Pero, bueno, vale, no tengo nada, nada interesante, así que nada, vamos a afrontar el, el, el bloque, vamos a afrontar el, el, el gimnasio y vamos a ver que, que, que sacamos de aquí, ¿vale? Vale, eh, no sé si nos podemos saltar, de momento este combate ya no nos lo podemos saltar, o sea, vamos contra el payaso este, contra este clown. Este es el gimnasio de Ciudad Porcelana, aquí podrás librar combates tan bellos que alcanzan la categoría de arte. ¿Cuántos Pokémon me trae este Hambo? Vale. Vale, el level cap del líder de gimnasio de Camus es, eh, ¿qué level cap es? ¿Qué level cap es? Voy a mirarlo, voy a mirarlo, voy a mirarlo. Eh, el level cap es 22 o 23, 23, ¿vale? Cubon contra Cubon, perfecto, muy bien. Eh, vale, Cubon contra Cubon. Nosotros tenemos Tabla Terax, pero vamos a tirarle un golpe cabeza, son los mismo nivel. El, el, el enemigo es más rápido, vale, muy bien. Golpe cabeza. No lo hace mucho, y si le metemos un malicioso, le baja el ataque, ¿no? Golpe cabeza, me va a quitar bastante, vale, ok, golpe crítico, malicioso. Vamos a bajar el ataque, ¿vale? A la defensa le bajamos, vale. Le vamos a bajar la defensa un poquito más. Malicioso, malicioso, ok. Pero nosotros tenemos un, un, un extra. Vale, eh, Tierra contra Tierra entiendo que es neutro. O sea, si le meto un hueso palo, con esta pa' favor, malicioso, y con la tabla Terax, y habiéndole bajado las estadísticas, ha evitado el ataque, hijo de puta. Hueso palo usa él ahora. Eh, voy a hacer un cambio, voy a hacer un cambio, voy a hacer un cambio, porque me, 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 me estoy viendo, me estoy viendo jodido, jodido, eh. Me estoy viendo muy jodido ahora mismo, eh. Me estoy viendo muy jodido. Hueso palo. Vale. Eh, viento y hielo. Bueno, podría haberle usado salmuera, pero bueno, viento y hielo mismo. Coño, si. Pensaba que era al revés. Cuando tuvimos el combate contra, 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 ¿quién era? Contra el Vanillite, que nos cargó, se nos cargó, uuuh, es Lugma. Eh, contra Vanillite, que se nos cargó a, hostia, es Lugma, verás. Pensaba que era roca. O sea, el hielo y la ficaz contra la roca, no contra la tierra, pero veo que es al revés. Hueso palo, dime que soy más rápido. Igual ahí la tabla Terax ha hecho, eh. Igual ahí la tabla Terax ha hecho. Vamos a curarnos rápido. Vamos a curarnos rápido, 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 rápido. Y... Y al lío otra vez. Ah, mira, teníamos aquí un botón para pulsar. Ah, pero era del otro lado, perfecto. Vale, vamos a curarnos rápido y vamos a por el siguiente. Ah, mira. Hay que activarlas como las dos luces, ¿no? Parece ser. Eh, para... Para poder... Pasar, digamos. Espera, eh. Hay que hidratar la garganta, que está jodida. Está muy jodida. Vamos a poner el Speed Boost para ir al menos rápido al centro Pokémon. Hay que cuidar la garganta, que está un poquito jodida. Y aquí, en el bloque, me la estoy jodiendo más, pero bueno, es lo que hay. Hay que grabar el capítulo. Eh... Vale. Curamos. Vale. Primer Match Ball, ¿vale? Primer Match Ball del capítulo superado. ¿Vale? Un Cubone contra Cubone. Nota mental. Eh... Aprenderse bien la tabla de tipos. O sea, es una cosa muy bárbara. Lo de la tabla de tipos. Es que al final también hay tantos, pero es que al final es aprendérselo y ya está. Es que no hay otra. Esto es como cuando en el colegio te hacían aprenderte la tabla de... La tabla de... ¿Cómo se llama esta? La de los elementos químicos. Que a mí... Se me daba bien y luego, al cabo de dos días, me había olvidado. Solo me la aprendía para el examen, que al final era para lo que contaba, pero bueno. Vale, a ver. Siguiente. Pasamos. Si podemos saltarnos a algún combate, mejor que mejor, ¿eh? Hostia, un payaso. Me cago en su puta madre. Un payaso. A ver qué nos saca el payaso. Me cago en su puta madre, Leroy. Arlequín. Leroy Jenkins. Staryu. Me cago en tu puta madre. Leroy. Me cago en tu puta madre, Leroy. Kupcho. Conman. ¿Vale? ¿Qué nos sacas? Pistola de agua. No debería hacerme mucho. Hostia, me ha quitado, me ha quitado pistola de agua. Viento de hielo. Pistola de agua, me cago en tu puta madre. Viento de hielo. No es muy eficaz. No es muy eficaz. Un golpe crítico. Le bajamos la velocidad. De otra pistola de agua. No he mirado cuánto me quita. Me cago en mi. A ver. Tenía 56. Y tengo 19. 20 no me va a quitar. O sea, 19 no me va a quitar. 19 más 19. 20. No, no me va a quitar. O sea, yo creo que un viento de hielo curamos. Lo que pasa es que perdemos un agua fresca. Dejamos la velocidad. Recuperación. Me cago en tu puta madre. Me cago en tu puta madre. Otro viento de hielo. A ver. Ok. Camuflaje. Eso que se cambia al tipo. A tipo normal. Igual viento de hielo ahora sí que le hace más daño. Buah, pues me ha ido de locos. Golpe crítico encima. Me ha ido de locos que usase camuflaje. Me ha ido de locos que usase camuflaje. Siguiente. Ferroset. Este es acero. Bicho. Buah, Ferroset me dio. Me ha dado por culo, ¿eh? ¿O no? O Ferroset me ha dado por culo. Hostia, ya no me acuerdo quién me ha dado por saco, ¿eh? Vale. El acero puede al hielo. Eso seguro. Vamos a sacar a Oye. Que tire huesos palo. Que igual no es lo mejor. A ver. Espérate. Voy a mirar. Voy a mirar. Voy a mirar. Voy a mirar. Ferroset. ¿Qué le afecta a Ferroset? Voy a mirar. Voy a mirar. Igual no me tendría que arreglar en Tao con el cambio. Ferroset. Vale, Ferroset. Debilidades. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale. Es inmune a veneno y planta. Resiste a acero, agua, dragón, eléctrico, hada, normal, psíquico, roca. Daño normal. Tierra y hielo. Vale, bien. Vale. Estas son las debilidades y resistencias. Ok, debilidades. ¿Y a qué es eficaz? No lo puedo ver, ¿no? Supongo que depende del movimiento. Vale. Yo creo que acero le reventaba a tipo tierra a hielo. Wow. Desenrollar, me cago en Dios. Me cago en Dios que tiene desenrollar. Hueso palo. Hueso palo y a confiar. No me quita mucho por suerte. No me quita mucho por suerte porque al final es un ataque de tipo tierra, desenrollado, tipo roca. Siguiente hueso palo y lo mando al lobby. Siguiente hueso palo y lo mando al lobby. Vale, next. Vamos a colar otra vez. Hueso meran. Ojo hueso meran, ¿eh? A ver. Sí, olvidé el movimiento antiguo. ¿Qué me ha aportado hueso meran? Es 50-90. Lanzo un hueso de meran que golpea dos veces. Vale. Son dos veces a 50. Y esto es 65. Vale. Pues le vamos a quitar... Igual le quitamos foco energía, ¿eh? ¿Qué es mejor? Hueso meran o hueso palo. Hueso palo es... Vale. Tiene 65. Y precisión de hueso meran, 90. Igual el combo foco energía, hueso meran, tabla a Therax puede estar bien, ¿eh? Malicioso. Se lo puedo quitar. Es que le baja la defensa. Esto puede estar bien. Golpe de cabeza. No sé lo que... Te voy a quitar foco energía. Te voy a quitar foco energía. Vale. Has ganado Arlequín Leroy. Vale. Leroy Jenkins. Leroy Jenkins. Me voy a curar. Si te escondes no puedes ganar ningún combate Pokémon. Vale. Muy bien. Me voy a curar. Me voy a curar. Me voy a curar. Otra vez Speed Boost. Este capítulo va a ser la lucha por la supervivencia, ¿eh? Literal. Este capítulo va a ser la lucha por la supervivencia. Va a ser combate, curar, combate, curar, combate, curar. E intentar llegar al líder de gimnasio lo más frescos posibles. O sea, es el primer matchball del bloque y hay que superarlo, ¿eh? O sea, no hay duda de eso. Descansa, sí. Traguito de agua. Curar la garganta. Y seguimos. Eh... Vale. Next. Siguiente payaso con lo que me voy a encontrar. Espero que ya sea el líder del gimnasio, que no lo creo. Vale, hay un payaso. Espérate. Este con el... ¿Vale? Este interruptor era un payaso. Vale. Ok. Entonces, la cosa es... ¿Cuál? De los de aquí presentes, es un payaso y cuál no. ¿Esto es un payaso? No. Vale, muy bien. ¿Y hay algo ahí? Hay un botón. La cosa es, ese botón... Estoy aquí haciendo mis cábalas. ¿Ese botón será un payaso? No, no es un payaso. Perfecto. Este seguro que es un payaso. Es que lo sabía. Es que ¿pa' qué me meto aquí? ¿Para qué me meto aquí? Venga, tiene un Pokémon al menos. Horsea. Me cago en tu puta madre. Otro Pokémon de tipo agua. Perfecto. Eh... Lo que yo quería. Conman. Basta ya, eh. Poco energía. Me va a meter un Critiquín. Eh... Ah, mira. Estoy con el Speedbus. Por cierto, Rayo Burbuja. Verás. Verás el Rayo Burbuja. Verás el Rayo Burbuja. No es muy eficaz. Eh... Viento y hielo. Metele un Crítico. Rayo Burbuja otra vez. Baja la velocidad. Se hace un foco energía. Mete el Crítico él a mí. O sea, estamos con uno, eh. Este es lo que está más perdido. Este es lo que está más perdido. Que perdidín. O sea, vamos... Vamos... Vamos con Oye solo. Vamos con Oye solo. El Match Ball no lo salvamos, eh. El Match Ball no lo salvamos. Vale. No sé por qué me he metido en ese puto botón. Ahí hay un payaso seguro. Ah, bueno. Igual. Vale. Este es el último. Entonces, son dos botones. Es este botón. Este botón 100%. Que sí. Hemos perdido a Kornman, eh. Y tenemos... Un Cubone... Para todo lo que se nos viene encima, eh. Este Match Ball... Está perdidísimo, eh. A ver cuántos Pokémon nos trae. Zubat. Vale. Zubat en principio con Hueso Meran. Vamos a tirarle Hueso Meran. Mordisco. No me haga retroceder, eh. No afecta. Hostia, es verdad. Es verdad. Golpe de cabezas. Taqueala. Super Sónico. Me cago en tu puta madre. Se ataca a sí mismo. Muy bien. Golpe de cabeza. Mordisco. De verdad, eh. Meowth. Bien dicho. Ok. Vale. La cosa es... ¿Le pego con esto? O me curo. A pegarle. He perdido ese golpe de furia. No me voy a hacer mucho, eh. Tres. Me ha salido Worf porque no hemos gastado el agua fresca, eh. Me ha salido Worf. Estamos alargando la agonía, eh. Estamos alargando la agonía. No, espérate. Vamos a empezar esto. Porque ahora se viene con mate contra el líder de gimnasio, ¿vale? Y tenemos un Pokémon solo. Y es un maldito Cubone. Es un fucking Cubone. Vamos a curarnos. Vamos a dejar a Kupcho en su sitio. Pero el Match Ball está muy complicado. No, por aquí no es. Imbécil. Está muy complicada la cosa. Vale, va. A intentar salvar los muebles, eh. Al menos un capítulo más. Al menos un capítulo más. Pero ya el capítulo que viene es combate contra Bel y contra Cheren. Que tienen cuatro Pokémon cada uno. Y me van a dar un por culo. Que va a ser apoteósico. Va a ser apoteósico. Está en almacenamiento. Mover. Hostia. Es que tenemos un montón de muertes, eh. Tenemos un montón de muertes, eh. Kupcho. Aquí. Nos podía quedar un equipo guapo, eh. Sinceramente. Nos podía haber quedado un equipo guapo. Pero... Pero es que hemos tenido muy mala suerte. Hemos tenido muy mala suerte. Sinceramente. Y eso es que seguramente sea más malo que pegarle a... A cualquiera. Pero... This is me. Vale. Eh... Ok. Pues vamos a enfrentarnos contra el líder de gimnasio. Camus. Y seguramente no pasemos. Me cago en el puto payaso. Pues para de salir. Vale. Tiene un Pokémon al nivel 23. Por lo tanto, vamos a hacer una cosa. Vamos a dar carameos raros. Aquí hubo. Que eso es importante. Y confiemos en Cubone. Seguramente me vaya a superar el nivel 23. Pero mira. Furia. Pero ya un punto ya que me la trae bien floja. A ver, Furia. ¿Qué es? Al usarse al momento el ataque del usuario cada vez que es golpeado. Vale. No. No me llama la atención. Sí. Vale. Nivel 23. Tabla Terrax. Vale. Pues tenemos aquí a nuestro colega Camus. Vale. Vamos a tener nuestro combate por la tercera medalla de gimnasio. Esta es la cosa muy turbia. Seguramente palmemos hoy. Ha sido un placer compañeros. Vivir esta mini aventura de este bloque. Así que nada. A ello vamos a ver si sobrevivimos. Muchas gracias de nuevo. Mis Pokémon de tipo bicho están deseando combatir contra ti. Bueno. Pues sin más dilación. Vamos a ello. Pues combate contra el entrenador, contra el líder de gimnasio Camus. Tenemos un solo Cubone para hacer frente a sus tres Pokémones. Vamos a ver. Porque hemos saqué algo de planta de agua. Estamos vendidísimos. Palpitugat. Estamos muy, 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 muy vendidos. Acuaro. Palpitugat. GG. Ya está. Hasta aquí el bloque, chavales. Tiene a Koaro. Me ataca con rayos burbuja. Y yo no tengo nada más que hacerle. Tengo un solo Pokémon. Primer matchball. Y lo hemos perdido. Así que. Es que se veía venir. O sea. Estaba siendo un bloque jodidamente imposible. En cuanto a matchups de Pokémon. En cuanto a que capturaba a uno y se me moría. Estaba siendo una cosa muy bárbara. Estaba siendo una cosa muy, 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 muy jodida. Así que nada. A seguir. A buscar otro bloque. ¿Vale? Tengo que buscar otro bloque para el lunes. Tengo que buscar. Es que que me hayan matado a Kupcho. Es que. No puede ser. Sinceramente. No puede ser. Que tenga. En el equipo. Un Pokémon de tipo tierra. Y un Pokémon de tipo hielo. Y me han salido 3 o 4 Pokémon de tipo agua. En el bloque. 3 o 4 Pokémon de tipo agua. ¿Vale? Que ya es casualidad. O sea. Ya son ganas de joder. Porque. Si me hubiese salido cualquier otro tipo. Si me hubiese salido uno de tipo agua. Digo. Vale. Pero me han salido 4 de tipo agua. 4 de tipo agua. Que es una cosa. Es perpéntica. O sea. No. 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 No tiene. No tiene sentido lo de este bloque. Sinceramente. Porque hemos ido a contracorriente desde el minuto 1. Intentando capturar. Salvando matchballs. Que dices. Madre mía. No sé. Es una cosa espectacular. Pero bueno. Ha sido breve pero intenso. Eso. Ha estado bien. Al menos ha sido intenso. Ha sido breve pero intenso. Como he dicho. Así que. Nada. Eso es todo. Espero que os haya gustado. La miniserie. Por así decirlo. Espero que os haya gustado el capítulo. Dadle a me gusta. Suscribiros. Recordad darle a la campanita. Para que os recuerde cuando suba vídeo. Y nos vemos. Pues. Ya el lunes. Con. El siguiente bloque. Veremos a ver cuál es. Lo tengo un poquito en mente. Pero bueno. Así que nada. Chao. 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 Chao.